Te cuento que este programa lo estamos grabando desde el corazón del Delta, más específicamente sobre el río de Sarmiento. Y desde acá te cuento que la próxima nota te vamos a mostrar en detalle la nueva lancha Visión 180. Se trata de una embarcación de 5 metros 35 de eslora y la que te vamos a mostrar en esta nota está motorizada con un 115 HP de potencia. Todos los detalles en la siguiente nota. Luego de todo lo visto y hablado pasamos a los comentarios finales acerca de esta renovada Visión 180 que hoy presentamos en esloras. Y lo hacemos como siempre enumerando sus características principales. Esta embarcación tiene una eslora de 5 metros con 35 y su manga es de 2 metros con 14 centímetros. Su puntal es de 1 metro con 5 centímetros y la potencia admitida va desde los 75 hasta los 150 HP. Su tanque de combustible es de 105 litros y su habilitación es para 8 personas. Tiene un diseño exterior de inspiración americano con líneas fluidas que combinan las redondeces con algunas aristas propias de las líneas actuales. La marca permite al comprador la libre elección de colores, combinaciones para la personalización de la lancha como así también combinaciones de tapizados, colores, texturas y alfombras. El interior posee un generoso volumen y tiene la posibilidad de configurarse con back to back, butacas o la combinación de ambos asientos como en el caso de esta unidad que estamos presentando hoy en el programa. El puesto de mando es cómodo, con buena posición de los mandos y una visibilidad y protección excepcionales dadas las dimensiones del parabrisas que además se integra muy bien al conjunto. Ambas versiones de la visión 180, hace pocas semanas presentamos la Freedom con consola central, están desarrolladas sobre un probado y eficiente casco que le permite una excelente navegación. Esta versión que navegamos en el Delta estaba equipada con un Mercury 4 tiempos de 115 HP de potencia, un motor de 4 cilindros en línea, 2.1 litros de desplazamiento y un peso de 163 kilogramos. Tiene una hélice de aluminio de paso 17 pulgadas. Vamos a ver algunos de los datos obtenidos con el GPS durante la prueba. A 3.200 RPM navegamos en un crucero de 20 nudos. Al régimen máximo de 6.300 RPM alcanzamos una velocidad máxima de 43 nudos. El consumo estimado de esta unidad a potencia constante de crucero es de 12 litros hora. En navegación tiene una suave e inmediata salida a planeo, mantiene una correcta actitud, buen corte de ola, eficiente en los giros y se la siente sólida y sin ruidos estructurales como todos los productos de esta marca. Para concluir destacamos algunos aspectos distintivos de esta embarcación como la cuidada terminación, las comodidades y condiciones de navegación. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.